...llegan los cayucos a Tombo, uno de los puertos de pesca artesanal más importantes de Sierra Leona. El país tiene enormes recursos, pero según el Banco Mundial, su población solo recibe el 2% de la riqueza que genera la pesca. La flota industrial internacional y especialmente los arrastreros coreanos se quedan la mayor parte. Especialmente por la noche, todos los arrastreros, los que están en alta mar, entran en la zona donde nosotros estamos pescando. Bangura nos muestra cómo quedaron sus redes tras el paso de un arrastrero coreano. Perder el bote o chocar contra los grandes barcos son otros peligros para los que salen a la mar. Recientemente hemos visto que el gobierno de Sierra Leona ha autorizado buques con historias de pesca ilegal. La Fundación para la Justicia Medioambiental lucha desde hace años contra la pesca pirata en África Occidental. Con ellos viajamos de noche en busca de arrastreros. Dicen que este barco ha cambiado de nombre para ocultar su pasado pirata y que el gobierno ha concedido licencias a este y otros buques que no disponen del sistema de vigilancia por satélite o que lo desactivan. El Ministerio de Pesca lo niega. Tenemos ahora un sistema mejor. Pueden apagarlo, pero si lo apagan, nos notifica su movimiento, como pueden ver aquí. Un observador del Ministerio que ha trabajado en barcos coreanos nos confirma que estos entran en la zona reservada a los artesanales. Los barcos coreanos entran normalmente en la zona reservada porque es allí donde está el pescado que buscan, la corvina amarilla. La mayor parte del pescado capturado ilegalmente se distribuye en Asia. En torno al 10% del que consumimos en Europa es ilegal.